Anteriormente en Resident Evil Revelations... Rhyme, eres tú, ¿verdad? ¿Todavía te duele cada tiempo? No. Aún puedo pelear. Es ese espíritu. Supongo que lo tendrá todo pensado. Pero puede que ni la FBC no ve borrar sus huellas esta vez. Que el cielo abrase la tierra con justicia. Raccoon City de nuevo. Y la ciudad de Terragrigia dejó de existir. Parece que llegamos tarde. Eh, vosotros, mirad. Abandonad toda esperanza vosotros que entráis aquí. ¿Abandonad toda esperanza? Creo que eso es de Dante. Te encontraremos, Dill. Te lo prometo. Somos Veltro, los vengadores de las profundidades del infierno. ¡Malditos terroristas! Si ya nos cargamos a esos malnacidos. Pues parece que te dejaste a algunos. Y están en el barco. Y ahora quieren utilizar el virus para realizar otro ataque. Están buscando la verdad sobre Terragrigia. Y venganza. Jill, mira esto. El barco entero se ha quedado sin energía. El barco funciona con energía de emergencia. El sistema de comunicación necesita la energía principal. Tenemos que volver a poner en marcha la sala de máquinas. Pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. ¡Ramón! Tomad. Lo necesitaréis. Como decís, restablecerla no será fácil. Con esa llave atravesaréis el casino en la primera planta Luego encontraréis un elevador que os llevará a la sentina Pero antes, decidme algo No habéis visto a ningún otro miembro de la FBC, ¿verdad? No encuentro a mi compañera Rachel Maldita sea No sé nada de ella desde que fue a la sentina No deberíamos buscar a esta tal Rachel Podremos hacerlo, una vez devolvamos la energía del barco ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. ¿Quieres otra moneda? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No dijo Raymond que su compañera estaba en la sentina? Eso quiere decir Rachel o quien quiera que tenga la llave. Tenemos que encontrarla. Creo que se me ocurre dónde está. ¿Ese cadáver con el que te topaste antes? Sí, espero que no fuera ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 De acuerdo, era por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Si lo hace! Jill, ¿qué pasa? Encontré al objetivo, pero es una zombie Siempre pasa lo mismo ¡Suscríbete al canal! 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 Así que era Rachel. Espero no acabar igual. ¿Significará que Beltro también engañó a la FBC? No sé. Tal vez se limiten a usar a quienes puedan. Ahora deberíamos preocuparnos por poner este barco en marcha. No sé. 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 Adelante. Vamos de cabeza al infierno. No sé. 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 No sé.